Para todos los amigos, para todos los invitamos a chilenear con la Guadalupana Para todos ustedes, vamos a iniciar con chilena para todos los grandes amigos Invitamos a que se concentren a cooperar con el comité de la escuela telesecundaria Banda Guadalupana, así nomás, dice Banda Guadalupana 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!